Como todo festival tiene una abertura, voy a dejar en este lugar al ballet del festival de Un Canto a la Madre, así que fuerte el aplauso para el ballet. Y con la que tenemos nunca querida, hay que darle gracia siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos y desde arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, abre tus ojos y desde arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Cuando es el peligro y no sepas dónde va, que perder dónde vienes y quieres sentirás. Y siempre que me escapa son consejos de mamar, y con el vertigio de tu vida se explosiva. Tambor, 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 que lleva el tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre de tierra. Tambor, 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 que lleva el tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre de tierra. Oye, abre tus ojos y desde arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos y desde arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, abre tus ojos y desde arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, abre tus ojos y desde arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Amor, amor, amor que llena tu amor Amor, amor, amor de mi madre Amor, amor, amor que llena tu amor Amor, amor, amor de mi madre Quiero ir a la mano Porque abre tus ojos y en el rival Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos y en que arriba Disfruta las cosas buenas La, 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 la... ¡Uh! ¡Bravo!